Mad Max surgió de la necesidad de George Miller por crear una historia llena de violencia gráfica. Después de haber trabajado como médico gran parte de su vida, en donde vio lesiones graves en vivo y a todo color, e incluso un par de accidentes mortales que le arrebataron la vida de sus tres mejores amigos en la tierra rural de Queensland, en Australia. La historia nos pone en los zapatos de Max Rokotansky, un policía a bordo de un interceptor que decide encaminarse en un camino de venganza, tomando la justicia en su propia mano para destruir a una pandilla de motociclistas que toma la vida de su esposa, su hijo y su mejor amigo en una Australia al borde del apocalipsis. La versión norteamericana de la cinta cuenta con un doblaje regionalizado, ya que la distribuidora encargada del largometraje pensaba que la audiencia estadounidense no entendería el acento australiano de los personajes del film. Aunado a esto, la película de George Miller contó con una distribución muy limitada, por lo que al llegar la secuela de la cinta, el título original terminó siendo solamente The Road Warrior, tomando en cuenta que muy pocos espectadores conocían la película original. Mel Gibson nunca tuvo la intención de audicionar para la cinta. El actor acompañaba a un amigo que estaba audicionando para el papel principal, pero Gibson, quien había estado involucrado en una pelea callejera una noche antes, llamó la atención de los involucrados gracias a su rostro lleno de golpes y moretones, por lo que lo llamaron a que regresara semanas después para entrar en el largometraje. George Miller ha comentado en múltiples ocasiones que una de sus principales inspiraciones detrás de Math Max es A Boy and His Dog, de 1995, basada en la novela de Harlan Ellison. La saga iniciada con este film ahora cuenta con cuatro películas, y no fue sino hasta 2002 que en Estados Unidos recibió una copia con las voces originales como parte de la edición especial en DVD.